Lo han encontrado en la carretera en un horario escolar. Está muy asustado. No quiere hablar ni comunicarse con nadie. Sigue sin reaccionar. Lo que ha pasado le ha dejado en shock. Víctor no habla. Es sordo de nacimiento. Su hijo es un blanco perfecto. Mi hijo está en peligro. Arréglalo. No me hundas la vida otra vez. Necesitas otro tipo de ayuda. No me hundas la vida. ¿Qué le habéis hecho?